Oh, rapero, soy un modelo del 85 chico, hace ID o al micro, aquí en Tarima nadie cierra el pico, tengo las venas llenas de orgullo por mi tierra, por mi gente y por todos los que me apoyan desde las estrellas, marmota, el respeto de la tropa, seguimos tu legado, escucho sus canciones y al hip hop no le he fallado, boom, estamos en el flash informativo número 69, yo soy Asido MC, el entrevistador y esta semana transmitiendo directamente desde la pandemia, ya le metimos la mano. Hater I don't, nunca le pongo stop, consumo rap ecuatoriano, por eso ya compré PLOP, el nuevo disco de Método MC, desde la ciudad de Cuenca para todo el Ecuador, tienen que consumirlo, busquenlo en todas las plataformas. Quiero que chequeen el audiovisual de Daniel Speed, Skinny Guay y Sakota, eres tú. Uno de los que nunca fallan en el rap nacional, estoy hablando de BootyDB con su nuevo audiovisual, Un aplauso para el rap guayaco, queremos saludar a Big Furia de Rap Flexion, chequense su último video, un rap más. Un experto en la materia es transemental con su nuevo audiovisual, Old Days, desde el Rincón Home Studio. Adrián Espinosa lo hizo posible, estamos hablando de Tiempo, la nueva canción de Adicto Fit Soul Rigby. Duracos del rap morlaco, presento a Soul Velas con NoBeat, un saludo para Manny on the Track. El rap del Puyo bien representado, un saludo para Zblod y La Buena Onda, presentaron su nuevo hit, Somos Uno Más. Desde la sucursal del Cielo, Pomazki, presentamos a Fragmento Urbano con Rap Live, una producción a cargo de Horus Films y Ronca Studio. Quien siembra rebeldía, cosecha libertad, los invito a ver el nuevo audiovisual de Clos Sísmico, la producción a cargo de X, Manifiesto. A lo bien, quien siembra rebeldía, cosecha libertad, confórmate con poco, dirán que es humildad, las joyas son migajas, es pura vanidad, es saber, es la riqueza convertida en bondad. Desde Atuntaki, la capital de la moda, presentamos a este nuevo talento, es Evil Kid con su tema Drill. Felicitamos la versatilidad de esta gran agrupación cuencana, quiero presentarles a Slow Riff con su sencillo Lo-Fi. Fuimos algo, ahora nada, me río a ratos de los momentos que viví, baby, fuimos algo serio. Desde Street Music y Essential Films, la gran producción de Skinny White, Pizza Cota, que Dios te multiplique el doble. Rap Cuencano que se destaca, presentamos al gran Moslin con su video, pa' arriba, Triluminatis en el Ente. Porque en Pomaski la vida es más sabrosa, quiero que le pongan play al rap de Ampersone y su nuevo tema, Prototipo. Todo viene desde la casa 729 Producciones. Yo me levantaré mil veces, cueste lo que cueste, la vida da lo que tú das, la vida da lo que tú das, no importa cómo me la juegues. El rap de Atuntaki, Causando Sensación, presentó a Rap Sense y al Consciente La Presión. Yo estoy matando a mongos y mi dama las mocosas, duro como roca, porque en esta vida loca, a mí me toca la mentira desnudar. Capital Phone Chronic, con su nuevo audiovisual, Nada Lindo. LC Music y Fat Cello Beats, presentan a Zebesman con 1997. El rap de Riobamba en el Ente, presento a Liv She, Seba Lou y Chris Fer con mi discurso. Me identifico con que este jugador amazónico necesita más de estos jóvenes. Tengo heridas en la piel que todavía dejan secuela. Yo prefiero andar solo antes que una maná de 30, porque la confianza acaba apenas te das la vuelta. Chequense el trabajo de Toon Leone con Yo Soy Dynasty, desde Katina Music y Lark Company. Qué gran video, el de Gas Cannabis Feed, Screech O'Q, el verbo en un video, one shot. Una historia que a todos nos podría pasar es el nuevo material de Lyric Traffic con Dímelo, Amor Secreto. Un gran estreno de Fanny Fitt Miller de Rabadictos, nunca morirá. Mis hermanos de Ambato, Geo Pro, Sur Sonora y Pico Salazar, donde gente presentaron muerte en la versión de sesiones cuarentena. Lento, no quiero caminar hacia tu cruz, no quiero que se apague mi luz. Cada instante de la vida es un paso hacia la muerte, aprovecha tu camino, así que no debes perderte, porque todo lo que tienes es frágil como un cristal, no vaya a ser que un día tú no llegues al piso. Sintonizo mis sentidos, el nuevo trabajo de Metra Home. Reproducele tus audífonos a Enosis Los Locos con Odiando al Odio. Un saludo para el rap de Carapungo. Rap ecuatoriano en España, chequense la producción Flow Orgánico de Rolex Fit C3. Tienen que consumir el nuevo EP de Science MF. El Paso es Fugaz, una producción de Foncadelic desde B-Side Studios. Movimiento 593 lo hizo posible, presentamos a Condes Light con Han With Long Line. Pensando, pensé que todo cambiaría, pero mientras más lloraba, una voz más me decía, que me despreocuparte tanto, yo un tonto me seguía. Orgulloso del rap ecuatoriano, con ustedes, Lile Fons con Sad Blonde. Un saludo para la familia de Satchel, fam y Norta Beats. No sé si tú regresas o cuando te me olvidas, dueña de mis canciones, de tristes abonías. El rap de Ibarra que siempre se destaca, con ustedes, Sony, con Ya No Nos Faltarán Besos. Nuestra calma me está matando el karma, me siento más vacío. Por dentro ya estoy muerto, pero por fuera sonrío. Y el frío vacío se quedó en mi piel. Un 4x4 del rap ecuatoriano es RIMAX MUSHA con SAI CHICK, LÍBIDO. Men in Fit, Scrap Snow, Madurar. No había tiempo para ver el televisor, el gato se comió un ratón en el corredor. Los besos de mamá camuflan el dolor, y papá decía... Y los BOOMBABKILLAS que siguen con más fuerza, con ustedes, el número 68. En el área, rompiendo el panorama, vivimos lo del barrio y no hacemos... Miren todos los artistas del BOOMBABKILLAS número 69. Persistir, no te vayas a rendir, todo lo que te propongas tú lo tienes que cumplir. Y cómo no, el número 70. El noticiero del rap ecuatoriano ha llegado a su fin. En esta semana les hemos demostrado el gran caudal de artistas y representantes que tenemos dentro de la escena nacional. Sin envidiarle nada a nadie, defendemos el legado de Marmota. Yo soy Yassido MC, el entrevistador. Vamos a subir al siguiente nivel juntos. Le quiero enviar un agradecimiento especial. La gorra de esta semana es de estilo propio desde Baños. No se olviden de chequear todas nuestras redes sociales. Estamos como arroba Urban de Pro EC. También, revisen la dosis mensual de rap con Radio Cocoa. Nos despedimos esta semana. Ya saben, yo soy ecuatoriano. Carajo.